Nuestra iglesia celebra hoy a San Gaspar. Nació en Roma en 1786, era hijo de un capitán. Fue ordenado sacerdote en 1808, pero en 1809 Napoleón puso preso al sumo pontífice Pío VII. Y entonces el padre Gaspar y todos los sacerdotes que permanecieron fieles al Papa fueron desterrados. En 1814, al ser derrotado Napoleón, pudo volver libre el pontífice de Roma y también el padre Gaspar volvió a la ciudad eterna y encontró que por haber estado en la ciudad varios años casi sin sacerdotes, había muchísimo trabajo que hacer en confesiones, predicaciones y en tratar de instruir a la juventud. Y se dedicó a ello con toda su energía y de tiempo completo. Viendo que se necesitaban fervorosos misioneros que predicaran de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, se propuso fundar una nueva comunidad religiosa, los misioneros de la preciosa sangre. El Papa lo ayudó y lo animó y así pronto tuvo ya un buen número de misioneros. Él quería que las casas de su nueva comunidad se fundaran en los barrios más pobres, más abandonados y más pervertidos de cada ciudad. Y empezó por la ciudad de Nápoles, que en ese tiempo era una verdadera guarida de bandidos, donde nadie tenía la vida segura. El propio Sumo Pontífice le recomendó que empezara por Nápoles, pues esa gente necesitaba mucho de la conversión. Y las dificultades que se le presentaban eran extremas. Parecía que nuestro Señor lo estaba poniendo a prueba, pues apenas solucionaba una dificultad y aparecían varias más. Sin embargo, él, con una gran confianza en Dios, logró reunir un buen número de sacerdotes y allá se fue a fundar casas de misiones y obtuvieron grandes conversiones. A sus misioneros le recomendaba que trabajaran fuertemente y que nunca se dieran por vencidos, a pesar de las dificultades y que no dejaran un solo día sin instruirse más y más en nuestra santa religión. Él y sus sacerdotes recorrían pueblos y ciudades predicando el Evangelio y la conversión. Aguantaban hambre, frío, persecuciones y pobreza, pero conseguían un gran número de conversiones con su predicación, su buen ejemplo y sus sacrificios. La gente, al verlos tan mortificados y tan instruidos al oírlos hablar con tanto entusiasmo acerca de la conversión y de la salvación del alma, se entusiasmaban y cambiaban de modo de vivir y empezaban a ser mejores. Por todas partes por donde andaban, predicando, iba propagando la adoración nocturna. Ya bastante enfermo sufría muchísimo de sed y por el calor y por la fiebre, pero hacía el sacrificio de no tomar agua para obtener con ese sufrimiento la conversión de los pecadores. En invierno, el frío lo hacía sufrir muchísimo, pero no tenía calefacción porque el martirio del frío podía convertir pecadores. San Gaspar murió en Roma en 1836 y fueron tantos los milagros que se obtuvieron por su intercesión que el sumo contigo y se lo declaró santo en 19154. San Gaspar ruega por nuestra iglesia. Otros santos que nuestra iglesia celebra hoy son San Barbado, San Bonifacio de Lausana y San Jorge de Baules. Bendiciones. San Juan, 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 San Juan